Estimados alumnos, espero que se encuentren bien. Ahora me comunico por este medio con ustedes, vistas a la cancelación de clases presenciales, la suspensión de clases presenciales por el momento. Nosotros hemos de continuar con nuestro curso por este conducto, por medio de sesiones virtuales, por videos, y esto lo vamos a acompañar de algunos ejercicios vía Moodle, algunas dinámicas, algunas tareas, para seguir teniendo justamente una dinámica. Todas aquellas cuestiones que haya que ser atendidas, pues yo me comunicaré con ustedes por correo electrónico o por Moodle. De igual manera, ustedes pueden consultarme sobre las lecturas, sobre lo que vamos viendo aquí en estos videos, que van a ser, repito, nuestro medio de comunicación, o el medio que voy a impartirles la clase por el momento, pues ustedes pueden, por esos medios, Moodle, correo electrónico, hacerme llegar sus preguntas, sus consultas, y los detalles de la evaluación del segundo periodo, pronto se los estaré comunicando. Retomando entonces nuestro tratamiento de Heidegger, en Ser y Tiempo, nosotros habíamos dicho que la segunda sección comenzaba con un análisis, es decir, la segunda parte de Ser y Tiempo comenzaba con un análisis existencial de la muerte, que nosotros habíamos señalado, pues es la posibilidad, dentro de las posibilidades del Dasein, la más irrebasable, que no se puede delegar, no se puede transferir, no se puede establecer para, o referir hacia un tercero, nosotros tenemos que encargarnos de nuestra propia finitud, y es en vistas de ello que nuestras decisiones pueden tener un peso, o pueden tener una importancia, es decir, la estructura puntológica del Dasein remite a el cuidado de sí, ante la posibilidad última, irrebasable, intransferible, que significa la muerte, ¿no? En ese sentido, nosotros dijimos que para Heidegger la famosa sentencia de Picuro, según la cual nosotros no deberíamos temer a la muerte, porque cuando ella no está, nosotros estamos aquí, y cuando ella llega, nosotros ya no estamos aquí, ¿no? Entonces, según esto, Picuro, según esta sentencia, Picuro nos estaría diciendo que la muerte es un asunto del cual no nos tenemos que ocupar, bueno, en el sentido quizás de su momento, cuando llega, ¿no? Habrá distintas maneras de atenderla, o de enfrentarla, de encararla, ¿no? Pero en cualquier caso, desde la perspectiva de Heidegger, como nosotros enfatizamos, pues por supuesto que la muerte tendría que ser algo que sea un peso que nos nivele, ¿no? Un horizonte que nos muestre que hay algo que no podemos de alguna manera rebasar de cara a nuestra existencia finita en este mundo, que debemos que debemos emplear o concebir nuestra temporalidad de una manera específica, de una manera determinada, y esto, pues, tendrá como consecuencia que el Dasein, el ser humano, recupere sus posibilidades de una forma específica, ¿no? Habíamos dicho que había tres formas quizás de concebir la muerte, una era un sentido estrictamente biológico, ¿no? Como dejar de tener funciones vitales, de tener signos vitales, ¿no? Ese es un sentido de muerte, pero no es el ontológicamente primario, ¿no? es más bien como, sí, un sentido estrictamente físico, corpóreo que compartimos con otros seres, con otros seres vivos, habíamos tematizado la muerte como una posibilidad de ya no poder establecer un relato sobre nosotros mismos, sobre nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, pero habíamos dicho que eso no, al menos lo podíamos concebir en ciertos escenarios, según los cuales, pues, uno podría, por ejemplo, tener una, pues, no sé, parálisis o muerte cerebral, sin que esto implique el cese completo en las funciones del organismo, ¿no? Y ese sería un tipo específico de muerte, pero no tendría necesariamente que estar aparejado con el sentido de muerte que Heidegger decíamos le interesa más, que es concebir justamente la ausencia o la falta de posibilidades futuras, ¿no? O sea, ya no podré realizar cosas más allá o allende a un punto específico, a un punto determinado que, en la medida en que no acelere mi propia muerte, acelere mi propio fallecimiento, pues, es una posibilidad que yo no sé exactamente cuándo habrá de llegar o cuándo habrá de, vamos a decirlo así, ocasionarse o presentarse, ¿no? En ese sentido, se los comento como un dato general, un dato de contexto general que, pues, Heidegger en sentido estricto no trata la posibilidad de el suicidio, como si lo tratan los filósofos helenistas o los filósofos estoicos, recuérdense, por ejemplo, estas reflexiones de Séneca, ¿verdad? Según las cuales, pues, una especie de consuelo para el sabio consiste en saber que en cualquier momento pueda abandonar este mundo con impasibilidad, con tranquilidad, tal como el mismo, de hecho, dicho sea de paso, pues, lo vivió o lo pudo trascender, ¿no? O sea, más bien, así enfrentó Séneca a su muerte y así la sobrellevó y así la condujo, ¿no? Esta muerte que fue, al final del día, una especie de suicidio dictado por Nerón por el hecho de que pensaba que Séneca conspiraba contra él. ¿no? Séneca, al igual que la madre del propio Nerón, fueron objetos de, pues, la locura de este emperador. En cualquier caso, Heidegger no tematiza eso puntualmente y llama la atención, sobre todo, por ejemplo, si se contrasta lo que él dice o lo que él postura con lo que Camus manifiesta en el mito de de Sísifo, ¿no? Que Camus empieza el mito de Sísifo, si ustedes han leído ese ensayo, ¿no? Un ensayo muy estremecedor, también aguijoneante, donde Camus dice que la única cuestión filosófica seria es si vale la pena vivir o no. Es decir, él pone ahí el caso, por ejemplo, de Galileo, Camus en el mito de Sísifo, diciendo, bueno, pues, Galileo no tuvo problemas en desdecirse de sus conocimientos astronómicos ante el juicio de la Inquisición y dice Camus hizo bien porque ese tipo de verdades no se sobre si el universo cuadrado, esférico, tiene límites, no tiene límites, no es una verdad particularmente reveladora o esclarecedora sobre si la vida vale la pena de ser vivida. Entonces, esa es la cuestión fundamental y pues el filósofo a juicio de Camus tiene que poder encarar con cierta resolución, con cierto temple firme, con cierto aplomo el absurdo, o sea, la condición que Camus piensa pues es la más lógica y la más racional en vistas de las atrocidades y las situaciones terribles que ocurren en el mundo. Repito, Heidegger no conduce su reflexión acerca, o sea, por ese camino, por ese derrotero, no tematiza propiamente el fenómeno del suicidio, pero si le interesa sobre todo fenomenológicamente la posibilidad de la muerte, porque la posibilidad de la muerte abre al Daza en posibilidades de reflexionar sobre su propio proyecto, cómo está conduciendo su vida, si se está interpretando desde las posibilidades ya prescritas anónimamente, autoritariamente, totalitariamente por el Uno, este Uno, repito, impersonal, anónimo, que nos circunda, que nos envuelve, y bueno, el Daza puede decidir interpretarse a partir de esas posibilidades prescritas por el Uno o a partir de las que él mismo determina, o a las que él mismo establece, las que él mismo consigna. Bien, lo que habíamos dicho a su vez al término de nuestra última clase es que la posibilidad de apertura del Daza hacia una existencia propia, eigentlich, o eigen, eso significa propio, una existencia auténtica, de acuerdo con Heidegger, los términos alemanes son así, esto de algún modo, esto de algún modo se da a partir de la posibilidad de la conciencia, la conciencia entendida no como una facultad teórica, sino como una facultad que invoca al Dasein hacia cierto tipo de conducta. Ahora bien, la conciencia normalmente la interpretamos desde una clave moral, desde una clave del reproche, de una clave dirigida hacia el pasado. Lo que yo traté de recordarles la clase pasada era que nosotros tenemos, por ejemplo, en filosofía quizás el caso paradigmático de Kant, al menos dentro de los modernos, que nos habla de la conciencia como una especie de juez insobornable, ante el cual tenemos que acudir cada tanto para ver cuál es su sentencia respecto de nuestras acciones o de nuestro actuar. Y este juez, si es que ha de valer como juez, solo puede darnos como un frío indulto o hacernos un reproche enérgico, un reproche que afecta la sensibilidad. O sea, el reproche o el remordimiento de conciencia es algo que incide en la sensibilidad. ¿En vistas de qué? De acciones ya acaecidas, ya realizadas, ya pasadas. Heidegger hará un análisis completamente distinto. Es decir, para Heidegger, como todo lo que hemos visto en buena medida a lo largo de la revisión de Ser y Tiempo, la conciencia es un fenómeno, la conciencia moral es algo que se monta sobre una estructura más originaria. Una estructura en la conciencia que es una especie de llamado del Dasein, quien hace este llamado, el Dasein se invoca o se llama a sí mismo. es decir, nosotros tenemos una especie de interioridad y desde esa interioridad nos convocamos o nos jalamos, por decirlo así, de esa inmersión en el mundo que tenemos que nos absorbe. Por eso este estar en el mundo es un estar caído, un estar ya siempre en el cual estamos embebidos por nuestras acciones, por las posibilidades que nos circundan, por los patrones y modelos de vida, los modos de existencia que vemos públicamente avalados por la cultura en la cual nos desenvolvemos, que esto subestiva una historia, que esto subestiva una tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, el Dasein tiene conciencia, la conciencia es un modo de apertura hacia el poder ser más propio, utilizando el lenguaje heideggeriano, das eigene sein können, el propio poder ser, eso es a lo cual nos abre la conciencia a modo de una llamada, ¿no? Y esto es algo que parece como de película de terror, ¿no? Lo que nos presenta Heidegger ahí, porque dice que la llamada se conduce o se realiza bajo la modalidad del silencio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre con la llamada? Es una llamada que no dice nada. Es una llamada, es como una especie de llamada telefónica que se da a la mitad de la noche, ¿no? O sea, tú estás en tu casa y de repente recibes una llamada y escuchas quizás una respiración agitada y te cuelgan, ¿no? Es más o menos como yo me imagino la forma en que Heidegger concibe la conciencia que un señor de repente te llame y no diga nada, tenga una respiración agitada, fuerte y de repente te cuelge, ¿no? O sea, que cada tanto te pase eso, pues yo consideraría mudarme, ¿no? De casa o de teléfono o de hacer algo, pero el caso es que esa llamada la tenemos nosotros, ¿no? Y no es que podamos mudarnos y no es que podamos completamente adormecerla, o sea, la estructura del Dasein es una estructura del cuidado, es una estructura en la cual justamente de algún modo u otro en último término inexplicable, ¿no? Porque ¿por qué es que tenemos conciencia? O no lo sabemos, ¿no? Es decir, puede haber una explicación por supuesto teológica, religiosa, etcétera, pero el por qué último de esto pues no lo sabemos, ¿no? O sea, en el sentido fuerte de saber, de conocimiento, ¿no? O sea, si es solo una estructura biológica, si es al contrario algo, ¿no? Quizás, ¿no? Planeado por la mente divina para generar una especie de interioridad, una especie de personalidad, espiritualidad, pues eso no comparece dentro de los límites de la experiencia, ¿no? No comparece dentro de los límites de los fenómenos intramundanos para seguir usando la terminología heideggeriana. Lo que sabemos es que tenemos ese desdoblamiento que algo en nosotros mismos nos invoca hacia algo, pero esa llamada la concebimos no como algo externo, sino como nuestro poder ser más propio, ¿no? Entonces en ese sentido Heidegger se rehúsa a pensar que ¿no? Una de dos a concebir como en cierto contexto religioso podría hacerse, ¿no? A concebir la llamada de la conciencia como una llamada divina y también se rehúsa ¿no? A concebirla como una especie de imposición social ¿no? Como una especie de un mecanismo de autocensura piénsese por ejemplo quizás en el superyo freudiano como un mecanismo de censura que simplemente hemos desarrollado cultural y socialmente pero el cual en algún momento podríamos sin más desprendernos. Bueno, Heidegger no está nada dispuesto a aceptar dicha dicha posibilidad la conciencia tiene una condición vocante nos llama nos invoca hacia un poder ser muy propio ¿no? Nosotros somos los interpelados somos interpelados hacia que a nuestro sí a nuestro ser más propio al sí mismo más propio y ¿qué es lo que le dice la conciencia al interpelado? Lo que habría que decir es que nada ¿no? La conciencia dice Heidegger en la página 293 de la edición que les hice llegar la conciencia habla única y constantemente en la modalidad del silencio ¿no? el silencio el silencio de la conciencia expresa y comunica un reconocimiento explícito de la distinción entre el uno mismo cotidiano del uno y el sí mismo propio Eigentliges selbst ¿no? Es decir nosotros ante la llamada de la conciencia estamos convocados invocados estamos llamados a apropiarnos a empuñar nuestra existencia resueltamente apoderarnos de de lo que somos ¿no? Es decir hacernos cargo de nuestras decisiones del uso de nuestra libertad ¿no? Posteriormente en el existencialismo se sacará mucho partido de esto ¿no? En Sartre quien por ejemplo en El Seguida Nada y pues en esta conferencia famosa del existencialismo es un humanismo hace mucho juego con esta idea ¿no? y la explota bastante de que nosotros podríamos decir ¿no? es que fue mi educación fue mi cultura ¿no? o sea yo no soy culpable de esto tengo estos genes ¿no? crecí en este ambiente tuve esta alimentación esa exculpación es justamente desde el punto de vista heideggeriano una especie de intentación a interpretarse a uno mismo ya sea como cosa ya sea como ente intramundano o ya sea a partir repito de las posibilidades prescritas anónimamente o impersonalmente por el uno es decir en lugar de apropiarnos de quienes somos de decir si yo he reaccionado ante esto de esta manera ¿no? yo he fallado respecto a mis propios estándares y esto no tiene que ser necesariamente desde un punto de vista moral sino que Heidegger piensa que esto puede ser desde un punto de vista existencial bontológico o sea yo me he quedado corto respecto de lo que sé que puedo ser ¿no? pero yo debo de encargarme de eso apoderarme de esa situación y concebir mi futuro de un modo distinto ¿no? como algo que no está ya echado ¿no? que ya no está simplemente sorteado sino que yo tendré que adueñarme o apropiarme de esto a eso me invoca la conciencia y aquí es el punto clave donde se distingue digamoslo así la concepción tradicional moral de la conciencia de la concepción que Heidegger pone delante en su análisis en tanto que la conciencia nos remite la conciencia tal como Kant por ejemplo la entiende o Fichte o otros pensadores la entienden como algo que remite hacia el pasado para censurarnos para castigarnos pues de alguna forma la conciencia como Heidegger la entiende está proyectada hacia el futuro o sea es una especie de tergiversación incluso lo que ocurre una distorsión lo que ocurre desde cierta óptica moral a juicio a juicio de Heidegger pensar que la conciencia tiene un papel fundamentalmente de recriminación hacia el pasado y de estarnos casi casi latillando por todas nuestras faltas bueno si habría que encargarnos de ellas pero con vistas a enmendar hacia un futuro a transformarnos a reinventarnos a salir adelante eso es el llamado de la conciencia en último término y ahí se ve quizás el carácter pues bastante original y novedoso de Heidegger respecto de la tradición en tanto que Heidegger piensa bueno la tradición se concentra o en el pasado o en el presente siendo que quizás la categoría más propia más adecuada para concebir la temporalidad sea del futuro sea el futuro desde el futuro Heidegger es como no que sea divino sino que le da un peso específico al futuro en relación a varios análisis y el de la conciencia es quizás el más claro el más enfático donde lo que es un hecho es que estamos proyectados o convocados hacia un vamos a decirlo así destino superior y eso tendrá que ser hacia un futuro tendrá que ser hacia algo que está proyectado más adelante de hecho en cierta medida es posible apreciar una influencia de Píndaro en Heidegger quizás mediada por Nietzsche porque a Nietzsche también le gustaba mucho una frase de Píndaro al igual que Heidegger que en algunos momentos de su obra cita esta frase de Píndaro de llega a ser quien eres que me parece una de las frases de la antigüedad igual más interesantes tal como conocerte a ti mismo que se yo o sea llega a ser quien eres habla un poco de esa proyección hacia un futuro y quizás incluso Heidegger la retoma repito de Nietzsche la propia valoración que hace Nietzsche de la idea del amor fati o sea de amar el propio destino la propia fatalidad como si uno estuviese convocado a una meta absoluta clara distinta y que uno tendría que empeñarse resueltamente a llegar hacia ese objetivo de hecho como se llama por ejemplo en Nietzsche tenemos esa frase una reformulación quizás muy sugerente en el crepúsculo de los ídolos uno de los aforismos de el crepúsculo de los ídolos dice algo así como la fórmula de mi felicidad un sí un no una flecha un destino ese es el aforismo de Nietzsche y que yo creo que una idea sí está muy de fondo en el análisis heideggeriano de hecho también Nietzsche va a jugar un papel importante en algo que más adelante habremos de decir en cualquier caso habría que subrayar también la idea de culpabilidad que quizás está de la mano o que va de la mano con digamoslo así la conciencia o el fenómeno de la conciencia es decir la conciencia parte de un fenómeno de culpabilidad pero ese fenómeno de culpabilidad ¿a qué alude? ¿a qué remite? la culpa por ejemplo la palabra alemán alemana perdón para culpa es schuld o schuldigsein ser culpable y ser culpable también puede ser leído como ser deudor o sea yo le debo algo a alguien ¿no? bueno Heidegger piensa eso puede ser el caso ¿no? pero parecía ser que el Dasein puede interpretar desde un modo muy fundamental más que el de verle algo a alguien en concreto o en específico su deuda o su culpa en el mundo ¿no? como vamos a decirlo así es un poco lo siguiente es una idea un poco difícil de explicar es Heidegger tenganme paciencia ustedes saben que se trata esto entonces es una idea que más o menos les puedo dar un perfil general ¿no? por este medio se complica ¿no? un poco pero bueno podemos irlo puntualizando ¿no? la idea fundamental de Heidegger es algo así como que a ver nosotros no elegimos estar aquí sin embargo estamos ¿no? y seguimos estando quizás no habla ahí Heidegger explícitamente de la idea del suicidio ¿no? de la finitud pero de alguna manera estamos aquí y aunque nosotros no lo decidimos o lo establecimos fenomenológicamente lo que es un hecho es que acarreamos lo que hemos sido ¿no? y lo que habremos de ser lo llevamos a cuestas ¿no? lo llevamos a nuestras espaldas ¿no? nosotros recibimos una educación pero haberle sacado el máximo o el menor provecho pues eso fue una resolución de cada uno de nosotros ¿no? nosotros tuvimos cierta enseñanza moral ¿no? si nos sobrepusimos a esta si le sacamos el mejor partido si nosotros fuimos críticos respecto a ella misma pues también es algo que descansa enteramente en nosotros ¿no? es decir llevamos toda nuestra existencia en cada momento a cuestas responsabilizarnos por ella saber que la cargamos en el sentido de que llevamos casi casi como un registro contable de bueno yo hice tanto no hice tanto siempre hay un factor del no ¿no? o sea porque nunca podemos vivir absolutamente y enteramente con la conformidad de nuestro best judgment of things ¿no? o sea de nuestro mejor juicio nuestra mejor concepción de las cosas y quizás luego en algún momento fuimos muy severos con nosotros mismos y no nos dimos cuenta de ello solo en retrospectiva pero ese continuo valorarse ese continuo pasar lista ese continuo examen donde siempre hay la posibilidad del no la negatividad esto faltó esto pudo hacerse y sin embargo seguimos en este camino seguimos llevando nuestro proyecto seguimos llevando nuestra existencia a cuestas a las espaldas ese es el ser culpable fundamental del cual nosotros tenemos que encargarnos es decir la tentación de la que habla Heidegger aquí que todo el lenguaje parece remitir al génesis pero Heidegger lo quiere como reinterpretar o reformular en una clara ontológica tenemos la tentación Diversugung dice Heidegger en alemán tenemos la tentación de absorbernos por el mundo de absorbernos en las cosas estamos caídos en él y en virtud de eso es que llevamos también ciertas culpas ciertas deudas pero no respecto de alguien ajeno o alguien distinto sino que el Dasein por su propia índole por su propia constitución es un ser deudor deudor respecto de que las posibilidades que aprovechó que interpretó que él valoró él las tuvo que valorar él las tuvo que leer desde cierta perspectiva él las tuvo que examinar de eso no podemos nunca exculparnos o decir simplemente eso fue repito mi cultura mi este familia no tuvo un tío loco y pues en función del tío loco soy quien soy o en función de este no sé muchas cosas nosotros tenemos que reapropiarnos con resolución de lo que somos empuñar nuestra existencia ahí justamente la categoría de la resolución es importante o sea este entschluss o entschlossenheit de la que habla Heidegger el estado de resuelto el ser resuelto la acción de resolverse a ya saben que Heidegger juega con las palabras de un modo que a veces saca de quicio pero me parece que la idea se puede reconstruir y se puede poner de esta manera ¿no? o sea de que podemos empuñar resueltamente un proyecto de vida ¿no? es decir en lugar de negarnos un poder ser propio a la luz de nuestra afinitud somos a veces proclives a conducirnos de otra manera pero lo que hay que hacer más bien es apropiarnos de lo primero ¿no? de poder ser propio a partir de la llamada a la conciencia que repito nos invoca bajo la modalidad del silencio ¿no? y esto ¿de cara a qué? de cara al futuro ¿no? de cara a las posibilidades que han de advenir que han de presentarse que han de todavía por contemplarse bien bueno quizás nada más algo para ilustrar un poco toda esta cuestión habría que decir también que por ejemplo la novela de Franz Kafka El castillo perdón El proceso bueno El castillo también es muy parecido en cierto en cierta manera ¿no? pero por ejemplo Escudero este comentador que hemos seguido un tanto me parece que ilustra muy bien esto con El castillo ay perdón otra vez El proceso de Franz Kafka ¿no? o sea tenemos a Joseph K que un día se amanece ¿no? y tiene a dos representantes legales enfrente de la cama y él se asusta y se espanta y bueno ¿qué es lo que pasa? bueno ustedes están en un proceso ustedes están en un juicio ¿no? pero yo yo soy inocente ¿no? o sea y todo la novela se trata de Joseph K arguyendo porque tiene que ser esculpado ¿no? o sea porque él no ha matado una mosca porque él es puro y bueno y de alguna forma todos le dicen bueno examina vamos a pasar tu expediente no sabemos hay un juez alguien va a dictaminar ¿no? es decir todo eso se puede leer en una clave muy próxima a lo que Heidegger quiere establecer ¿no? o sea cómo podemos continuamente delegar ¿no? transferir ¿no? proyectar hacia otras cosas que en realidad son nuestras ¿no? que en realidad son constitutivas más bien han sido constituidas a partir del ejercicio de nuestra libertad ¿no? lo que hay que hacer repito es atender la llamada de la conciencia ¿no? es decir la conciencia y Heidegger utiliza una construcción alemana espantosa ¿no? pero dice algo así como que debe emplazarnos hacia la vamos a decirlo así posibilidad de una existencia propia de una existencia auténtica emplazar repito a una existencia propia o auténtica conducir poner en dirección poner en camino bien en este punto justamente voy a permitirme volver muchísimos pasos atrás casi casi a nuestra exposición de ser y tiempo desde un comienzo ¿no? cuando explicamos sus motivaciones qué es lo que está de fondo en la obra ¿no? qué es lo que le anima cuál es la pregunta rectora que nosotros sabemos que es el sentido del ser si nosotros recordamos todo aquello pues de alguna forma lo que vamos a decirlo así de alguna forma lo que animaba todo el análisis del Dasein era ganar el horizonte de comprensión adecuado para plantear convenientemente la pregunta por el sentido del ser es decir el Dasein que somos nosotros ¿no? servía de pretexto o de ocasión para plantear esa pregunta de un calado o de una amplitud mucho más general ¿no? entonces por eso decíamos que el interés de Heidegger no es antropológico no es psicológico etcétera 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 sino que constantemente advertimos que el interés que la intención era de un carácter ontológico ¿no? bueno nosotros sabemos que la obra se quedó trunca ¿no? entonces ya desde un momento primero podemos advertir o podemos anticipar una serie de cuestiones en primer lugar pues que la obra doesn't deliver what it promised ¿no? o sea no llega a ese punto último ¿por qué no llega a ese punto último? bueno hay varias teorías o varias consideraciones en la literatura ¿no? una como la más pragmática bueno es que Heidegger en realidad utilizó ese tiempo para ganarse la cátedra de Friburgo que tanto estaba buscando y pues ya después de esto que la consiguió pues ya el proyecto como que no le dio seguimiento ¿no? pues es como la explicación más pedestre no creo que sea la de fondo ¿no? porque de hecho si uno ve toda una serie de escritos que están más o menos en la periferia de ser y tiempo ¿no? los problemas fundamentales de la metafísica los problemas fundamentales de la fenomenología son dos obras distintas también Kant y el problema de la metafísica aquí como todo se podrá ver son problemas ¿no? bueno ahí si uno ve el índice original de ser y tiempo uno ve que varias de las cosas que Heidegger anunció pues en realidad si las trató en aquellas otras obras ¿no? entonces es posible pensar que esas obras son como una especie de continuación de lo dicho en ser y tiempo ¿no? ahora ¿por qué Heidegger no hizo como el pegoste y puso en algún momento todo eso junto ¿no? de alguna forma creo que hay como un gesto artístico incluso si se quiere ver así en Heidegger en tanto que no es decir si hubiera dado esa forma acabada a lo que él pretendía pareciera ser que justamente esa noción que va explotando a lo largo de todo el texto del Dasein como un ser que está continuamente haciéndose que está continuamente buscándose que nunca llega que siempre es un poder ser ¿no? porque nunca estamos del todo acabados salvo cuando morimos bueno esa especie de clausura habría sido como chocante respecto a esta tesitura abierta con cierto carácter de inacabado que la propia obra va perfilando ¿no? desde esos momentos anteriores entonces eso por un lado ¿no? eso por una parte luego por otro lado y esto conduce un poco a pensar o conectar con lo que es el segundo Heidegger ¿no? el segundo Heidegger el Heidegger de la así llamada de la así llamada Kere en alemán que eso significa vuelta o giro vuelta o giro ¿hacia qué? bueno hacia la historia misma de la metafísica hacia la historia misma de la tradición occidental que ha pensado a partir de ciertas claves históricas el desocultamiento o el desvelamiento del ser ¿no? es decir lo que Heidegger justamente parece empezar a darse cuenta al acabar esta parte de ser y tiempo es que en realidad el desarrollo que él presentó en 1927 con esta obra ¿no? ser y tiempo respondía a un momento particular de la historia del ser ¿no? es decir aunque Heidegger va a decir cosas acerca de la historicidad ¿no? acerca del carácter histórico del Dasein ¿no? de eso habré de decir algunas cosas más adelante no sé si en este mismo video o en uno posterior yo creo que más bien en uno posterior para conectar con algunas cosas del segundo Heidegger en cualquier caso este análisis parecía responder a un momento específico de la historia del ser ¿no? donde éste comparece de un modo específico ¿no? Heidegger en algunos momentos llega a decir que ha habido pues tres grandes momentos o instancias ¿no? que cada una tiene muchísimos matices que él va estudiando exhaustivamente a lo largo de todo lo que es su producción filosófica pero llega a decir que bueno con los griegos tenemos esta idea del asombro ¿no? del faumatos del faumasein el asombro la maravilla la maravilla el anonadamiento ante el hecho de que haya cosas ¿no? y cómo funcionan y cómo están conectadas ¿no? esto que de acuerdo con Aristóteles en la metafísica pues es casi casi el comienzo del filosofar bueno Heidegger piensa que eso responde a un periodo específico en la historia del ser después va a llegar un momento de la duda ¿no? o sea donde el hilo conductor y esto es muy interesante ¿no? la historia de la metafísica parece estar conducida o guiada por por estados o temples anímicos ¿no? recuerden que nosotros hablamos de la disposición afectiva del Dasein como uno de los modos de la apertura bueno en este sentido la duda metódica de Descartes ¿no? que conduce a una matematización de toda la naturaleza de todo el cosmos y que esto sigue una estela en la ciencia natural e incluso en la propia física y en la propia perdón en la propia filosofía ¿no? y pensemos en Kant ¿no? en la crítica de la razón pura que lo que él quiere estudiar del conocimiento en sentido estricto es por ejemplo aquello que permite la física y la matemática ¿no? que son las únicas ciencias que pueden realmente tener ese epíteto ¿no? ese calificativo ¿no? de saber saber real lo otro es la metafísica es algo extraño ¿no? es algo particular que Kant pues le da un giro trascendental y sobre todo práctico ¿no? de cara a las cuestiones que más atiende o que más concierne mejor dicho al ser humano bueno en cualquier caso nosotros o podemos reconstruir la modernidad a partir del paradigma de la duda y de la matematización y del cálculo y de los axiomas y los principios ¿no? en contraposición con el momento del asombro de la maravilla del zaumasein y después viene una época que se empalma con la duda y que genera algo pues distinto crazy loco igualmente que es el nihilismo ¿no? lo que casi casi Nietzsche vino a advertir ¿no? la desazón la falta de sentido la posibilidad de que todo esto sea nada más como diría demócrito átomos y vacío y nada más ¿no? qué hacer con eso cómo encargarnos de aquello todo eso converge en un modelo de pensamiento nuevo que se instaura a partir del siglo XX que es el paradigma de la técnica lo que Heidegger va a llamar la técnica planetaria o la cibernética ¿no? bueno esa reflexión así articulada como se las estoy diciendo en este momento Heidegger la va a expresar mucho mucho tiempo después de 1927 ¿no? pero parece el darse cuenta incluso repito ya hacia el final de ser y tiempo que este proyecto de una analítica del Dasein etcétera que tenía como cierta inspiración kantiana ¿no? que yo les había dicho que los existenciarios podían concebirse como una forma de a priori de la vida fáctica del Dasein pues eso al final de cuentas también tiene una historia ¿no? y si no narramos esa historia si no la tenemos en consideración si no la tenemos en cuenta pues vamos a decirlo así el proyecto filosófico que estamos ejecutando va a ser trunco en otras palabras ¿no? lo que podríamos decir es que un proyecto kantiano que no tomen en cuenta la historia es decir que no tomen en cuenta después Hegel ¿no? o sea la historia como algo fundamental clave en parte aguas pues va a quedar incompleto ¿no? si no reenarramos reinterpretamos reconcebimos toda esta analítica del Dasein desde una perspectiva fundamentalmente histórica no podremos lograr una comprensión adecuada ¿no? del sentido del ser no lo podremos tematizar bueno al final del día estoy hablando mucho del segundo Heidegger de la quere o de la vuelta del pensamiento ontohistórico ontohistórico ese es la el rótulo que Heidegger le da a su pensamiento para rastrear la historia de lo que él llama la ontoteología o es decir ¿cómo es que este ser concebido concebido como presencia eso se ha mantenido casi casi inequívocamente a lo largo del tiempo y cómo habría que buscar un nuevo comienzo del filosofar ¿no? que no estuviera atado a esas consideraciones por eso el segundo Heidegger es un poco crazy ¿no? es un poco alocado buscando ese nuevo comienzo ese nuevo pensar que él anuncia o vaticina y que eso resuena muchísimo por ejemplo a Nietzsche también desde una óptica muy diferente pero ahí se ve una apropiación nietzscheana por parte por parte de Heidegger si lo que podemos decir es que Heidegger busca ese nuevo comienzo a partir del arte de la poesía de Hölderlin de una reapropiación del pensamiento presocrático que ahí eso es también interesante en el sentido de que lo que yo les había dicho es que el primer Heidegger ¿no? el Heidegger del informe Nathorp de la hermenéutica de la facticidad de la lección del sofista en fin los cursos de Marburgo en general está muy influido por Aristóteles ¿no? y su filosofía práctica sobre todo ¿no? a partir de esta idea del libro sexto de la ética nicomaquea de distintos modos de estar ontológicamente ya en la verdad ¿no? y que esto tendría un valor antepredicativo etc. bueno después Heidegger va a decir que Aristóteles es también como el enemigo ¿no? y hay que remontarse más atrás para ver el momento de inflexión el momento en el cual la naturaleza el ser ¿no? ya no fue interpretado de ese modo originario como lo hicieron por ejemplo los presocráticos ¿no? de un modo mucho más experiencial vivencial etc. y ahí también eso es muy muy nichiano ¿no? en algún sentido porque pues ustedes recuerdan quizás que Nietzsche tiene un famoso escrito sobre los filósofos preplatónicos ¿no? así le llama como la filosofía de de veras ¿no? la filosofía que en Grecia realmente importó ¿no? cuando la la filosofía era un modo un modus vivendi o un ars vivendi ¿no? una tecne toubio como se podría decir ¿no? bueno volviendo un poco a contextualizar entonces ¿no? les dije ese es como el carácter problemático de el resto de ser y tiempo estaba destinado a plantear o a proyectar una un horizonte unas bases unos fundamentos para la comprensión del sentido del ser ¿no? a partir ¿no? de la temporalidad ¿no? pero esto de alguna manera no se lleva a cabo ¿no? solo se puede a lo que Heidegger llega es únicamente aunque no me parece poco a reinterpretar las categorías habituales de la temporalidad referido esto al Dasein ¿no? ¿cómo experimenta o cómo vive él la temporalidad ¿no? y aquí me van a perdonar esto yo no lo puse esto es así ¿no? o sea esa temporalidad propia del Dasein que todavía no es la temporalidad propia del horizonte la pregunta por el ser es algo que Heidegger llama temporaneidad ¿no? lo repito la temporaneidad es el horizonte temporal que se abre o que se desoculta para el Dasein cuando éste puede atestiguar su poder ser más propio ¿no? cuando puede empuñar su existencia resueltamente hacia el futuro pues todas las categorías temporales tienen que ser reinterpretadas reconfiguradas y esto repito tiene un carácter muy específico muy particular y quisiera justamente decir algunas cosas de cómo esto es llamado o qué tipo de terminología utiliza Heidegger ¿no? solo quisiera decir entonces nada más para puntualizar un tema de la existencia auténtica o del poder ser propio es que es un estado de resolución ¿no? es una resolución precursora ¿precursora de qué? ¿no? nosotros habíamos dicho que Heidegger o mejor dicho que Gauss traduce un término alemán que es dice Heidegger esto como precursar la muerte anticipar la propia muerte ¿no? ver la propia vida como una totalidad y en función de ello decidirse hacer empuñarse a sí mismo ¿no? empuñar la propia existencia reconcebir apropiarse repito de la vida ¿no? esa es la resolución precursora que es dada de la mano del estado en existencia propia ¿no? y esto se contrapone se distingue por supuesto de esta existencia impropia ¿no? donde buscamos simplemente seguir los dictados sociales de las instituciones en las cuales nos movemos de los círculos familiares de amigos políticos en los cuales circulamos etcétera todo eso viene a cuento en ese contexto ¿no? entonces como les decía las tres categorías temporales básicas ¿no? presente pasado y futuro bueno Heidegger le da una impronta específica al futuro ¿no? el futuro es para Heidegger lo más esencial ¿no? desde el futuro es como que se debe de reinterpretar las otras categorías de la temporalidad ¿no? o de la temporaneidad perdón perdón si yo no soy del todo consistente con esto pero incluso aunque yo tenga algún gusto por Heidegger algún gusto oculto desde mi hegelianismo alguna fascinación que tenga por Heidegger pues ahí sí las palabras no las puedo usar con tanta consistencia como lo haría un Heideggeriano de Sepa ¿no? pero en cualquier caso el estado de futuro es el más importante ¿no? pero antes de llegar al mismo quisiera justamente por ejemplo primero hablar del pasado ¿no? el pasado bueno una cosa antes de hablar de estos tres momentos de la temporaneidad que Heidegger los va a llamar los éxtasis de la temporaneidad ¿no? o sea éxtasis en el sentido de que estar fuera de sí estar siempre proyectado estar siempre con la mirada vuelta hacia una dirección ¿no? por eso los llama Heidegger éxtasis de la temporaneidad ¿no? que en realidad ese término de temporaneidad es horrible ¿no? vuelvo un poco a esa distinción pero en realidad es que Heidegger en ser y tiempo en alemán utiliza un término latino que sería temporalität en contraposición del término alemán que es Zeitlichkeit entonces cuando él habla del ser humano pues habla de la temporalität ¿no? obviamente esto remite a la idea de Tempus ¿no? o de Hronos en griego pero no es la Zeitlichkeit que sería el horizonte general de la estructura del ser pero ya la temporalidad de temporaneidad ¿no? los éxtasis nos hacen concebir ¿no? este proyectar ¿no? ese concebir nuestra existencia desde una dimensión temporal genuinamente temporal nos hacen reconcebir las categorías de nuestra cotidianidad de un modo completamente diferente ¿no? y por ejemplo el pasado de alguna forma uno puede tener cuando uno se apropia genuinamente la propia existencia desde la perspectiva heideggeriana el pasado puede ser visto como algo que ya quedó atrás ¿no? que ya lo olvidé ¿no? eh ah perdón ¿no? esa sería como la consideración impropia de la temporaneidad respecto al pasado eh repito este punto ¿no? para que haya claridad para que no haya confusión es decir desde una modalidad impropia ¿no? se le hacen que se interpreta no de cara hacia la muerte sino de cara a sus posibilidades más inmediatas y de cara a las prescripciones del uno eh puede apreciar su pasado como algo que ya simplemente quedó atrás ¿no? y esa es una modalidad impropia eh del Dasein ¿no? o sea simplemente eh se olvida no tiene ningún arraigo no tiene ningún fundamento de algo previo eh pero el Dasein que empuña su existencia resueltamente no ve así su pasado ¿no? sino que lo ve como un haber sido ¿no? como algo que es constitutivo de lo que él ha llegado a ser sin ese haber sido no sería lo que él es actualmente ¿no? entonces eh lejos de tener una actitud de olvido eh el Dasein tiene un arraigo en lo que fue antes ¿no? porque lo ve repito como un haber sido eh propio ¿no? o sea como algo que él tiene que llevar a sus espaldas y que tiene que aceptar y que tiene que empuñar ¿no? eh piénsese por ejemplo esto en términos de lo que actualmente se llama memoria histórica de los pueblos ¿no? o sea de cuando ha acontecido una tragedia ¿no? un genocidio o una dictadura o una hambruna o algo muy fuerte pues habla de la memoria colectiva ¿no? que se tiene que preservar esos recuerdos y que no simplemente se tienen que olvidar ¿no? como no hablar de eso ¿no? sino que se tiene que hablar se tiene que rememorar se tiene que repetir ¿no? y ahí por ejemplo es otra de las influencias eh ocultas de Heidegger ¿no? porque justamente ese pasado como volver a traer para comprenderme a mí mismo eh Heidegger lo llama una repetición ¿no? y bueno Kierkegaard tiene eh justamente un escrito que se llama la repetición ¿no? donde él habla de eso es una cosa muy chistosa ¿no? de un señor que se llama Constantin Constantinus ¿no? o sea ahí en el nombre de constante eh hay una clave de alguien que tuvo una experiencia eh muy eh muy buena en un viaje que hizo a Berlín ¿no? y hay como que Kierkegaard se retrata un poco autobiográficamente y que después quiere volver a hacer el mismo viaje ¿no? o sea quiere repetir exactamente el mismo viaje que ya eh realizó sin embargo eso es imposible ¿no? te subes el tren a la misma hora pero hay otros pasajeros pasan otras cosas llegas al hotel y algo cambió ya no es exactamente idéntico a como estaba quieres buscar a la persona que conocías quizás ya no está o quizás ya tiene una otra actitud entonces una repetición exacta del pasado dice Kierkegaard es imposible ¿no? pero lo que hay que hacer es justamente reapropiarnos ¿no? encargarnos de nuestro pasado y saber que este es algo que vamos a tener que releer repensar volver a meditar recurrentemente entonces repito ahí se ve como una impronta de Kierkegaard en Heidegger que va más allá por ejemplo del concepto de la angustia que es como la referencia típica ¿no? aquí les doy como un insight un poco más específico ¿no? bien el presente el presente desde una forma ¿no? de una temporaneidad propia puede entenderse simplemente como bueno pues así son las cosas ¿no? así está el mundo actualmente y no hay que moverle ¿no? así está así está ya dado ¿no? y este es mi entorno ¿no? eso es impropio pero lo propio es empuñar ¿no? como vamos a decirlo así como carpe diem como sis de dei ¿no? o sea empuñate del momento del instante ¿no? un poco no sé rememoremos a Ortega y Gasset ¿no? yo soy yo y mis circunstancias y no las salvo a ellas no me salvo a mí tengo que encargarme de mi contexto de mi situación ¿no? de lo que los griegos llamaban el kairos ¿no? la ocasión presente ¿no? también Kierkegaard ahí es otra referencia que seguramente es muy latente en Heidegger aunque él no la reconozca del todo ¿no? porque Kierkegaard también hablaba del instante ¿no? como les decía Kierkegaard tenía un escrito que se llama La repetición que ahí podemos proyectar un poco lo que Heidegger decía en relación con el pasado pero en relación con el presente con el momento actual ¿no? bueno Kierkegaard tiene un momento algo que él llama el instante un escrito que él llama el instante y ahí Heidegger dice bueno pues la modalidad de la temporaneidad propia respecto al presente es el instante ¿no? o sea capturar la situación ¿no? encargarme de mi contexto de mi situación de mi momento de aquello que es como el el contexto que me circunda de un modo inmediato y que yo contribuyo con mis acciones a moldear a delinear etcétera y finalmente la temporalidad temporaneidad referida hacia el futuro la más propia la más definitoria pero que podemos justamente no verlo así ¿no? podemos ver como si la suerte ya estuviera echado ¿no? y en relación con la muerte pues simplemente esperar a que llegue ¿no? en algún momento a todos nos tocará esa es la modalidad impropia y en cambio Heidegger va a decir ¿no? esa concepción del futuro es incorrecta inadecuada sino que si seguimos ese llamado de la conciencia que es un hilo conductor importante bueno pues entonces tenemos que concebir como el futuro como un precursor la muerte o anticipar el fin ¿no? la posibilidad irrebasable por eso Heidegger habla como del futuro como un estar a la espera ¿no? un estar perdón no como un estar a la espera que eso sería lo contrario ¿no? o sea estar a la espera sería simplemente esa situación pasiva inactiva que esa es quizás como la clave para pensar todo esto ¿no? o sea la actitud impropia es mucho de resignación así ya son las cosas pasadas presentes y futuras mientras que desde la propiedad esto se empuña se tiene un arraigo ¿no? se reinterpreta el DASA en colabora a prefigurar todo esto y a delinearlo ¿no? al final de cuentas dos cosas han de poder decirse por una parte que por una parte ha de decirse que que estos tres éxtasis de la temporanidad son al final del día la estructura misma del cuidado ¿no? es decir todo esto es la estructura misma del cuidado ¿no? todas por decirlo así estas aperturas que tiene el Dasein a partir de la conciencia a partir del discurso a partir de de la disposición afectiva de la comprensión a partir de su manejo del balamano etcétera todo eso que se abre el Dasein a partir de todas esas modalidades pues esto tiene una incidencia o tiene una conexión con el cuidado ¿no? y el cuidado se muestra aquí como la estructura más definitoria de lo que somos nosotros en relación con el tiempo lo que habría que decir lo que habría que puntualizar en este en este momento es que pues de alguna forma Heidegger dejó como una tarea pendiente a pensar cómo se relaciona esta estructura de la temporaneidad con la estructura más abarcante o más comprensiva que sería la temporalidad como destino horizonte de la pregunta por el ser o por el sentido del ser eso es lo que Heidegger de alguna manera trató de repensar a lo largo de toda su vida posteriormente pero desde una perspectiva histórica ¿no? no de esta perspectiva como de una especie de proyecto trascendental kantiano referido a la existencia sino una perspectiva más histórica que toman más en cuenta esta historia del destino del ser ¿no? y solo he de concluir señalando una cosa importante ¿no? y que esto conecta en muy buena medida con todo lo que hemos dicho de la fenomenología hasta este punto Heidegger dirá provocadoramente que estas estructuras esta estructura por ejemplo del tiempo en relación con el Dasein es mucho más fundamental que cualquier teoría que la ciencia natural pueda brindar o que pueda otorgar ¿no? es decir la concepción aristotélica del tiempo como la media del movimiento según el antes y el después o la concepción de Kant de el tiempo como una forma pura de la sensibilidad una intuición pura de la sensibilidad o las categorías que podamos construir a partir de modelos físicos más recientes o en los que Heidegger mismo pudo conocer a partir de Einstein etcétera bueno eso tiene una relevancia y eso tiene un impronte y tiene un significado pero derivado ¿no? de cara a nosotros ¿no? de cara al tipo de seres que somos nosotros esto tiene una importancia mucho mayor ¿no? como nos apropiamos de nuestra existencia de cara a un haber sido previo ¿no? de cara a un instante actual y de cara a un anticipar precursor ¿no? respecto a la muerte eso es una estructura del tiempo para el tipo de seres que somos nosotros mucho más importante o mucho más constitutiva que teorías quizás quizás más cosmológicas con un carácter físico experimentable matematizable etcétera tienen su validez tienen su propio registro pero no por ello tienen una primacía al menos desde este punto de vista vital o desde este punto de vista existencial bien todavía hay algunas consideraciones de ser y tiempo que quisiera abordar esas consideraciones a su vez me van a permitir de alguna forma conectar con algunas ideas de el Heidegger segundo por llamarlo de alguna manera ¿no? el segundo Heidegger que yo les daré una lectura que tendrán que hacer es una lectura breve ¿no? sobre la técnica ¿no? lo que Heidegger entiende por la técnica como está de alguna manera colonizado todos los ámbitos de nuestra existencia todos los ámbitos de la vida etcétera hay una parte la parte última concluyente de ser y tiempo puede conectar muy bien con ese segundo Heidegger del cual ya les empecé a hablar pero que retomaré en mi próxima sesión como les decía al comienzo de este video yo haré les estaré haciendo llegar pues dinámicas algunos ejercicios cuestiones para darle un seguimiento a nuestro curso ¿no? y los elementos que vamos revisando en el mismo yo me habré de comunicar con ustedes vía correo electrónico vía Moodle y ustedes pueden también comunicarse conmigo por dicho medio bueno seguimos en comunicación y pronto nos vuelvo a contactar conmigo conmigo conmigo